Su apodo No le gusta presumir Tampoco hacer mucho ruido Para bajar avionetas Tiene gente preparada En las pistas clandestinas Siempre han sido descargadas También por mar ha sacado Varias pangas bien cargadas Del sombrerete al cincuenta Por la bucana también Salen trocas bien cargadas No las pueden detener Con dinero baila el perro Muchos ya saben por qué Y ánimo con papelario Vámonos para saltar la patrón Por la Baja California El colorado se pasea Sus negocios van creciendo Aunque usted no me lo crea Hoy se da vida de rey No le asusta la marea La ley quiere echarle el guante Y eso sí va a estar cabrón Tiene gente donde quiera Lo cuidan mucho al señor Les va a sudar el santorro Para mirarlo en prisión De los sombrerete al cincuenta Por la bucana también Salen trocas bien cargadas No las pueden detener Con dinero baila el perro Muchos ya saben por qué Eeeeh Hoy se da vida de rey Hoy se da vida de rey Gracias.